Bien, continuamos con más de Ola El Salvador y mire, yo sé que esta invitación que se viene le va a gustar y además le va a gustar a Lorena Mangíbar porque nos acompaña ahí, paisanos de ella por allá. Están con nosotros el señor alcalde Lisandro León Rivera, alcalde municipal de Dulce Nombre de María y todas estas chicas que están acá. Bienvenidas, ¿cómo están? Señor alcalde, bienvenido. Gracias, muchas gracias por la oportunidad, muy contentos de que estemos aquí en este indirecto invitando a toda la gente para este gran evento que vamos a tener de las fiestas patronales de Dulce Nombre de María. A ver, coméntenos, ¿cuándo comienza? Arrancamos el día sábado 3 de diciembre con la elección y coronación de la reina, un bonito acto que se realiza por la noche y luego seguimos el día domingo con el jaripeo y así sucesivamente durante toda la semana, desde el 3 hasta el 12 de diciembre que vamos a estar de fiesta, de noche y de día. O sea que ya están preparados para recibir a todas las personas que se quieran llegar allá en la zona norte de nuestro país, carnaval, el jaripeo, música, grupos, sé que hay un festival bien importante para ustedes que es el Canto por la Paz, en donde los artistas de la región llegan y se presentan ese día, ¿verdad? Exactamente, eso es el día lunes 5 y de verdad que es una cosa muy bonita porque se da la oportunidad a todos los artistas nacionales que lleguen a participar de la zona y hay bonitos premios en efectivo para ellos, para los primeros lugares y la verdad que es toda, todas estas fiestas, todos los días en realidad pues la gente ahí muy animosa pues para divertirse, muy jovial e invitamos a toda la gente que nos espera en esta oportunidad también de visitar Dulce en nombre de María ya que es una cosa muy preciosa en la cual van a haber carnavales, bailes casi todas las noches porque los barrios siempre acostumbran a hacer bailes por la noche y el propio día pues el 11 que es el baile principal con los hermanos Flores que vamos a tener, invitamos a toda la gente desde las 8 de la noche en adelante para que vayan a pasarla muy bien. Y el clima que es un envidio, hombre, aire puro sobre todo y en Dulce en nombre de María, pero aquí están las chicas que están en competencia y Maybelline es una de ellas y mira Maybelline yo quiero que me contes un poquito cómo ha sido la preparación, me imagino que han recibido un montón de clases para poder llegar ahí y poder elegir a la soberana. Si nos hemos estado preparando duro, con dedicación y ensayando para dar lo mejor de todas nosotras, bueno pues esperamos dar lo mejor de cada una de nosotras el día de la elección y coronación de la reina. Ustedes sonrían y disfrútenlo. Sí, eso vamos a hacer sonreír y disfrutarlo para que toda la gente vea la belleza que tiene en su nombre de María. Tenés razón y hablando de belleza, mire qué belleza lo que estamos viendo en este momento, bien dicen que la mujer de Chalateca, pues es bella por ahí. Señor alcalde, para aquellas personas que no saben a dónde está Dulce en nombre de María, expliquémosles. Bueno, es bien fácil, la verdad que estamos a 76 kilómetros de aquí de la capital, calle pavimentada todo hasta el municipio, muy fácil de llegar y lo mejor es la tranquilidad, el clima y esa gente que los va a esperar con los plazos abiertos. ¿Y los principales atractivos del municipio cuáles son? Hay muchos, la verdad que contamos con lugares turísticos como Manantiales de la Montaña, Las Palmeras, Mi Pueblito y así sucesivamente tenemos el 60% de lo que es el terreno de Dulce en nombre de María, que es montaña. Por lo tanto, pues estamos al nivel de altura de hasta 1.800 metros sobre el nivel del mar, el cual en este tiempo vale la pena ir a pasear, a disfrutar de ese aire tan puro que hay en la montaña y el clima es grave. Y ustedes tienen la oportunidad de tener como los árboles un poquito más frescos. Yo he tenido la oportunidad de llegar a Dulce en nombre de María y el color de los árboles en realidad es un poquito más verde, como más intenso. Eso sí es cierto, no sé. Sí, es la realidad. La verdad de las cosas que también como la clase de árboles que hay en la zona, el roble, por ejemplo, el palo de pino, que en el verano que por otro lado, pues tal vez los árboles se quedan sin hojas y en cambio en esa zona siempre están verdes. Por lo tanto, pues en verdad lo que usted dice es cierto y qué bonito pues que la gente vaya a conocer, que vaya a darse cuenta de todo lo que tenemos en estas fiestas patronales, de lo que van a disfrutar todos los días. Antojitos, porque la gastronomía es muy buena, en Dulce en nombre de María, la famosa quesadilla, la semita de Tusa. Bueno, hay un montón de cosas para la gallina india, pues lógicamente nosotros fuimos los innovadores del primer festival de la gallina india en El Salvador y nos orgullece porque en realidad pues la gente ha tomado a bien eso y continuamos todos los días con ese evento. Perfecto. Señor alcalde, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes, hombre, por darnos la oportunidad e invitar nuevamente a toda esta gente que nos acompañe para estas fiestas patronales que no se van a arrepentir. Váyase para Dulce en nombre de María, hombre, qué rico allá en Chalatenango. Chicas, buena suerte a la reina saliente, tiene que entregar ahí la corona, la reina también de la cuarta brigada la tenemos por acá, así que muchísimas gracias y con esa buena invitación, ahí saludos para la gente de Chalatenango, nos vamos a la pausa.